Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con las series de vídeos en LLM Ops y hoy vamos a ver una versión de un vídeo que hemos subido recientemente al canal y que también es la continuación de una serie de vídeos que estoy haciendo con el framework ONNX y Vision Transformer y hoy lo que vamos a ver es cómo hacer inferencia en CPU usando una máquina virtual que solo tenga una CPU y usando un modelo que es un Vision Transformer que va a actuar como clasificador de imágenes que está en formato ONNX y lo desplegaremos sobre un punto de inferencia manejado de Azure Machine Learning Studio que es lo que conocemos como AKS o Azure Kubernetes Services. Muy bien. Bueno, tenéis... Esto, como os digo, viene de una serie de vídeos. Aquí os he puesto... ¿Dónde está? Aquí. Bueno, de dónde viene para que tengáis un poco de background, cómo vienen todos estos vídeos y para que podáis seguir, digamos, sobre todo para aquellos que no seguís el canal y venís nuevos, os pongo aquí una serie de enlaces en las cuales, pues en uno tenéis cómo se convierte el modelo, un modelo que, como os digo, es un Vision Transformer que en un principio se le hace una personalización, un fine tuning con un dataset, un custom dataset que es de imágenes que están divididas en cinco categorías, lo que conocemos como non-safe for work, no seguro para el trabajo, son cinco categorías de imágenes que son dibujos, kentai, porno, sexy y neutral. Estas imágenes, con estas imágenes se hizo un fine tuning de este Visual Transformer, esto lo tenéis aquí, en esta parte de aquí, este es el vídeo final donde se hace el training y donde se serializa... todo esto se hace en Python y... perdonad que... esto está en la parte de aquí, fine tuning con tu propio dataset y tenéis versiones en español de todos los vídeos, como sabéis hago versiones en español y en inglés, o sea, si no encontráis algún vídeo, esto es una serie en la cual lo primero que hacemos es crear el dataset y luego una vez creado el dataset hacemos el fine tuning y luego viene otro vídeo en el cual estoy convirtiendo el modelo a... del formato SafeTensors del que conseguimos... del que normalmente se utiliza con Pythorps y la librería HoogenFaceHub y una vez hecho que tenemos el modelo y... en este formato lo convertimos a ONNX con el formato... con el runtime y luego... bueno pues he hecho una... hice otro... en ese mismo vídeo pues estamos haciendo inferencia... adapto los scripts que tenía de inferencia al nuevo formato y también se hizo un vídeo adicional para hacer inferencia en CSAP... para... esto es un poco del background, la historia de todo esto y ahora lo que estoy haciendo es usar este mismo vídeo, o sea, este mismo modelo en otro entorno de ejecución, que esta vez este entorno de ejecución, pues como os digo, es un punto de inferencia que se va a crear con Azure Machine Learning Studio y... con un... en un... en una máquina virtual... la máquina virtual se definirá... estas máquinas virtuales que se desplegan... en los puntos de inferencia manejados son... dockers... defines un docker con una imagen... con unas... con unos requerimientos... copias un código, copias el modelo o lo... o le dasle el puntero de cómo recuperarlo desde el... el... model registry de Azure Machine Learning Studio y... con eso pues ya tienes creado un punto de inferencia... hay que seguir un... digamos un... un... una template... eh... de cómo preparar el código para hacer inferencia dentro de... en Machine Learning Studio... eh... dentro de los puntos de inferencia también... eh... que es... es como se hace... tanto sea un... un... eh... un punto de inferencia batch o un punto de inferencia online... este es un punto de inferencia online... y como veréis... eh... va a ser bastante sencillo... como os decía... eh... ayer o antes de ayer subí un vídeo que hacíamos lo mismo con otro modelo... era otro clasificador... pero este... estaba hecho con... con otra tecnología... ahora quería que viéramos un modelo... de los más modernos... que... es además... un modelo que estoy usando... eh... eh... en... eh... en producción... en... 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 trabajo... y que como... en estos vídeos anteriores os estoy contando... me... eh... 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 tengo un requerimiento de... bueno pues... de sacarlo de... de infraestructura que tenga... que use GPU... y también hacerlo pues más... digamos... que pueda... eh... digamos... correr en... en infraestructura más económica... sobre todo como... os comentaba en vídeos anteriores... infraestructura que... no tenga... eh... que no sea un... que no tenga GPU... y que luego pues que... que no perdamos performance... y como os decía... pues seguía una serie de pasos... de cómo conseguir este objetivo... ¿no? pues esto... va a ser estos... estos... todos estos vídeos están... digamos... un... enlazado... si queréis... tener todo el background de cómo se inició... todo este proyecto... que es un clasificador... de imágenes... y... como luego... lo hemos ido... transformando... este modelo... ahora mismo... está en producción... ya lo tengo en producción... eh... en... 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 en un entorno K8... eh... de... con... con... en formato... eh... o en NX... no estoy usando... eh... de... de... de momento... eh... los... eh... los... eh... hare de azur mache en Instudio... pero esto... era... otro de las... de las cosas... que quería hacer... porque bueno... aunque... un... uno de los requerimientos... que tengo... es hacer todo para que sea... eh... eh... Cloud Agnostic... que ya será... que no dependa... de ninguna red... pero luego... bueno... eh... dependiendo de las... necesidades del cliente... pues... siempre va..." algunos de ellos... They van a tener... eh... Datacenters... eh... on-premise... que llaman... sus propios data centers, pero también hay muchísimos clientes que usan los servicios de la red y uno de los servicios que usan es este que estamos viendo, los que tengan Amazon utilizarían SageMaker, el proceso sería similar y los que tuvieran Google usarían Vertex AI. Bueno, terminado con la introducción, vamos a ver, es muy parecido a lo que subí ayer en principio, también como requisitos para poder hacer este tutorial por vuestro lado, en vuestro entorno, tenéis que tener una suscripción en Azure con un Azure Machine Learning Studio configurado en la región que queráis y luego una service principal account con permisos de contribución, de contributor sobre este recurso de Azure Machine Learning Studio. Todo eso está explicado, como os comentaba en vídeos anteriores en el canal, hay un montón de material sobre Azure Machine Learning Studio, cómo trabajar con él, prácticamente con casi todo lo que nos ofrece, y esto lo tendréis que, si esto no lo voy a cubrir en este vídeo, como no lo cubrí en el de ayer, iremos directamente a cómo crear el punto de inferencia y en hacer y en testearlo. Para el tema de la service principal account vais a necesitar todos estos valores, el resource ID, el resource group, el resource ID, el Azure ML Workspace and Space Name, con estos nombres, todo esto cargarlo en memoria en vuestras variables de entorno, el tenant ID, todo esto es Azure Client ID, Azure tenant ID, en Azure Client Secret, viene todo de la service principal, y con estos valores en memoria podréis hacer la autenticación desde un output local. Lo dicho, esto está todo explicado, si alguno tiene algún problema, comentármelo en los comentarios del vídeo y os haré llegar cómo configurar esto. Aquí estamos, una vez que aquí cargamos el punto emp, con las variables de entorno, esto viene de la librería .emp, lo cargamos en nuestro entorno y tomamos del entorno, aquí también lo estoy cargando en un diccionario, y una vez que tienes cargados estos valores en el entorno, con este método, con esta clase, con este método, no, perdón, con esta clase, si encuentra estas variables en memoria, obtendrá un token de acceso a tu Azure Machine Learning Studio, Word Space, utilizando este par de comandos que veis aquí. Una vez que habéis obtenido las credenciales adecuadas, que como veis aquí, es un objeto credencial, es el que obtienes aquí, esto hace un login, lo puedes hacer también un login, si no te encuentras los tokens, lo que va a hacer este comando, es pedirte que hagas una autenticación vía browser. Como esto, como veréis en los vídeos que hay en el canal, esto lo suelo utilizar mucho cuando hago programación y la ejecuto en local, obviamente cuando estás dentro de un docker o cuando estás ejecutando un problema en local, normalmente no tienes acceso a hacer un browser, hacer un login en browser, por eso utilizamos una service principal account. En el caso del notebook, aún sin tener la service principal account, como os digo, si no os encuentra estos valores en memoria, lo que hará estos dos comandos es lanzaros un browser y os pedirá hacer una autenticación que os logueéis con vuestra cuenta de Azure. Y si tenéis acceso al workspace, pues que lo deberíais de tener, si no, no lo habéis podido crear, pues con esas credenciales, pues luego podrás obtener, podrás construir el ML client, que como veis aquí, se le pasan la credencial, el subscription ID, el grupo, el resource group y el workspace, que es el nombre del Azure ML workspace. Cuando una vez que habéis obtenido, que habéis configurado el cliente ML, pues aquí os imprime la configuración de este ML client. Este ML client, este método es algo que me he creado yo, también lo tenéis todo en el repositorio, que simplemente es un script para crear un cliente ML. Todo esto está hecho también, que lo suelo repetir en todos estos vídeos, con el SDK Python versión 2. Como os explico en varias ocasiones, hay dos versiones, utilizar la versión 2, porque la versión 1 la van a descatalogar pronto, entonces nos merece la pena utilizarla. Y además, mezclar las dos versiones no es recomendable en absoluto. Bien, el background. Aquí es el pad del modelo, que lo tengo. Este es el modelo que está transformado en este vídeo. Y este me lo he copiado simplemente. Este modelo está basado en este. Este es el modelo base, que es un Vision Transformer, que ya está entrenado con Imagenet, que tiene 21.800 clases. O sea, se entrenó. Este es un modelo ya en el que se ha hecho un fine tuning. Esta es la base, perdonad, y se ha entrenado con un dataset de 14 millones de imágenes en 21.843 clases. Este Vision Transformer, luego yo le hago un fine tune, o sea, lo que hago es hacer transfer learning, y le entreno un... el clasificador de la cabeza, el Head Classifier, le quito el que tiene de serie, digamos, que es un 21.843, y le creo uno mío propio, con cinco clases exclusivamente, que son las que lo vamos a utilizar en este tutorial, o en este vídeo. Entonces, este es el base, en este vídeo que veis aquí, y con este notebook, hacemos el fine tuning. Hay otros vídeos para crear, y notebook para crear el dataset, y en este otro de aquí, hacemos la transformación a ONNX, y hacemos inferencia, adapto los scripts que tengo para hacer inferencia en producción al nuevo modelo ONNX, que tiene unas... digamos, lo primero que hay que utilizar el runtime para cargarlo, y se hace la inferencia un pelín diferente, a como se hace con el modelo de... con la pipeline de Hugging Face Transformers. Bien, entonces, ¿dónde estamos? El path, nuestro core, aquí simplemente me creo un workspace para poder trabajar con él, luego no lo... creo que no lo uso para nada, pero bueno, para que veáis cómo se construye un objeto workspace, para que podáis acceder a él. Aquí estamos subiendo el modelo al Model Registry, y aquí estamos haciendo un printout, imprimiendo qué modelos tenemos en el registro, en nuestro registro de modelos. Como veis, tenemos este es el que os decía, del vídeo que subí ayer, y este es el modelo, esto es un modelo hecho con el Cognitive Services Toolkit, o con el Cognitive Toolkit, en el vídeo que hice ayer me confundí, dije que era café, otra tecnología es Cognitive, la versión antigua de AI Services, pues tenía un Toolkit, que bueno, pues en principio podíamos crear también, trabajar con Computer Vision y crearnos un clasificador, que es lo que creamos, el modelo que utilizamos. Y este es el modelo, el BIT Transformer. Bien, ha habido aquí una pequeña interrupción. Vamos a ver, donde estamos, entonces, el vídeo, el modelo lo subo al Model Registry, y bueno, pues el modelo en este caso es un poquito más grande que el de, que el de, que utilizamos ayer, ocupa 327, este modelo no está cuantizado, solo está transformado a ONNX, en Flatting Point 32, como bien sabéis, con ONNX, aparte de transformarlo, lo podemos cuantizar también. Bueno, el tamaño del modelo es, no es muy grande, si fuera más grande, pues nos interesaría cuantizarlo, si fuera un LLM, como un Fi3, o un Mistral, o un Lama 2, o 3, esto, que ya son modelos que, que ocupan gigabits, solo para cargarlo en la GPU, en memoria, pues ya sería necesario, hacer cuantización, en este caso, para el tamaño que tiene, digo, bueno, pues no vamos a perder precisión, ni vamos a perder el tiempo en eso, porque el tamaño no es, no es muy grande, lo maneja perfectamente, la CPU, como veréis, en un momento dado. Bien, luego creamos un script para hacer el scoring, este script en Python tiene que tener como mínimo dos métodos principales, uno el init y el otro el run, el init es el método que va a llamar el servidor de aplicaciones que correrá dentro del Docker, que despleguemos, el Docker está utilizando, Ubicon y FastAPI, esto, esto es la, la tecnología que usa, los, los puntos de inferencia de Azure, de AKS con el Azure Machine Learning Studio, entonces, esto es muy similar a como funcionan otras tecnologías, tienes un método con el cual inicializas el entorno, en este método, pues lo que estamos haciendo es cargar el modelo, aquí le paso el pad del modelo, este pad, como os comentaba en vídeos anteriores, puedes o lo puedes incluir en el código y ficheros y artefactos que subes al Docker, cuando se está creando o puedes crearte la lógica con la clase Model para descargarlo del Model Registry. este Docker, la configuración del Docker va a estar usando la service principal account del Azure Machine Learning Studio para trabajar, con lo cual simplemente obteniendo el default workspace y cargando y utilizando la clase Model, vas a poder, vas a poder crearte, vas a poder descargarte el modelo. el modelo si lo descargas con la clase Model, Model.Download, eso te va a retornar un pad donde, lo tengo aquí un poco más abajo, donde te depositará el modelo, o sea que tendríais que adaptar este pad a el final donde te va a depositar la descarga de la clase Model, el modelo, ahora os lo enseñaré. Y con eso, en el método inicial, que como os digo, este es el que una vez que arranca el servidor de aplicaciones, el que te sirve, el que sirve la, la, la REST API, la REST Full API, pues una vez que haces eso, lo único que estamos haciendo aquí, es inicializar una sesión ONNX Runtime, una Inference Session con el modelo, el pad al modelo, y aquí le estamos pasando que me utilice la CPU como Execution Provider. Como bien sabéis, el ONNX tiene múltiples Execution Providers, puede ser la CPU, la GPU, la, una GPU NVIDIA, perdón, sí, NVIDIA o Intel, dependiendo si estás utilizando el CUDA Toolkit, o estás, o utilizas la versión del Runtime, o el, de DirectML, de la, la librería de Intel, y luego otros como pueda ser VRN, si no me equivoco, de Apache, mucho, bueno, hay bastantes, podéis echarle os pasos, si no la, los link de, estos son los, los diferentes tipos de, 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 proveedores que pueden ejecutar, inferencia o que pueden correr inferencia con un modelo ONNX. Como bien sabéis también, el, el modelo una vez transformado, no solo, no solo es que lo puedas ejecutar en, o lo puedas correr en múltiples entornos de ejecución, no necesariamente una GPU, sino que también lo puedes, puedes hacer esta inferencia usando diferentes lenguajes, y no tienes que hacer ninguna transformación, de hecho tenéis varios vídeos en el canal, este mismo, usando este mismo modelo, usando C Sharp, puedes utilizar C Sharp, C++, C, Objective Sieg, Java, JavaScript, un montón de lenguajes, que tienen librerías o SDKs para trabajar con ONNX. Bien, esto nos va a crear el modelo y dos, y dos variables, que son tanto el nombre del atributo de entrada, como el nombre del atributo de, de, de salida. Esto se configura cuando tú te conviertes el modelo, son dos de los atributos, dos de los parámetros que le pasas al, al método de conversión. Como veis, estas, estas variables las definimos como globales, para que luego las podamos usar dentro del run. El run va a ser el método que, digamos, utilicemos cuando la, cuando hagas inferencia. Aquí le vas a pasar un objeto, un diccionario, que como veis, cargaréis aquí. De ahí tomaremos el atributo data, aquí le vas a pasar la imagen, y esa imagen la vamos a convertir en un array de tipo, FLAT32, y luego lo convertimos en, en mi caso particular, lo convierto en otro array, para darle una dimensión más. Y esto, si visteis el vídeo que subí ayer, es exactamente lo mismo. Aquí no ha cambiado nada, lo que sí que ha cambiado es el proceso de mapeo, que yo lo he adaptado, pues a lo que es la lógica que utilizo en mi modelo en producción. O sea, aquí me devuelve una lista, esto, yo, esto, como veis aquí, lo paso a post-processing, en post-processing, lo que hago es, calculo, saco los logics, esto me saca una lista, aunque me esté dando cuenta, que esto lo podríamos dejar como está, R0, y aquí ahorrarnos este paso, pero bueno, independientemente de esto, aquí sacamos los logics, aquí calculo las probabilidades, y aquí paso a las probabilidades, una lista de probabilidades, la paso al siguiente, al siguiente proceso, que es label map, en label maps, tomo la lista de probabilidades, aquí estoy aplicando un threshold, que en mi caso es configurable, aquí lo he fijado a 0.5, y entonces lo que haces en el label maps, esencialmente tomamos el diccionario de etiquetas, y bueno, obtengo la probabilidad de cada una de las etiquetas, y luego calculo la probabilidad de non-suitable for work, non-suitable for work, calculando la simple suma de estas tres clases, y las tres clases me dan por encima del threshold, la imagen es non-suitable for work, y si no, pues es suitable for work, tan simple como eso, y luego todas las probabilidades se las paso a, para que el usuario pueda, digamos, tener un desglose de que, como ha sido clasificada, de que probabilidad ha dado, en cada una de las clases individuales, este solo es un método de ayuda, para, para, digamos, aquí hacer el mapeo de las etiquetas, de las probabilidades a su etiqueta, aquí, estoy haciendo una prueba, de como, que es lo que va a hacer el, digamos, como vas a cargar el modelo, como veis aquí, estoy haciendo lo mismo que va a hacer el, el método run, aquí estoy creando el endpoint, el endpoint, como, como eso he comentado en un vídeos anteriores, el endpoint no es más que un wrapper, que os ofrece un punto de entrada, un punto de entrada HTTP, y un modelo de autenticación, en este caso vamos a utilizar la clave, los, los modelos de, o sea, las, las autenticaciones, pueden ser, pueden ser de tres tipos, y utilizamos la más sencilla, que es la keybasset, es una clave que vas a compartir, que vas a utilizar luego los headers, que le, que, con los que construyes la petición, que haremos vía HTTP, al, al punto de inferencia, puedes hacerlo también basado en, Azure ID, estos, estos otros dos métodos, son bastante, más orientados a peticiones, que hagas, digamos, internas, dentro del, del propio, porque puedas tener, un propio, un propio usuario, ya creado en Azure Active Directory, o puedas crear, usuarios también, con el, con el, bien, disculpad, otra vez, otra interrupción, pero vamos, en, en principio, estas dos, son más orientadas, aplicaciones internas, que se comunican internamente, dentro de la nube, y a las cuales, pues, o manejando, el Active Directory, o, o los tokens, que puedas crear dentro, como usuarios, dentro del propio, Azure Machine Learning, esto, esto, si, la más conveniente, si tienes, si tienes una aplicación, que vas a, accederla desde fuera, pues, sería, el, el utilizar, además, la más sencilla de utilizar, como ven. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pues, bueno, lo dicho, el, 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 el endpoint, no es más que un wrapper, que te va, digamos, dar acceso, al servidor de aplicaciones, que, como os digo, es un ubicón, con Fast API, esto, es como la tecnología, que utiliza por dentro, el, el esto, y correrá todo dentro de un docker, y para crear este, esa infraestructura, digamos, que, eh, la utilizas con la clase, Manage Online Point, al que simplemente le pasas un nombre, cuidado con los nombres, con los guiones, eh, esto utiliza por debajo, Kubernetes, eh, y Kubernetes, para los, eh, nombres de dominio, no puedes utilizar el underscore, lo único que puedes utilizar son, o, eh, letras y números, y luego guiones, eh, si no, no te lo reconoce, como un nombre DNS válido, y bueno, Manage Online Point, creas el endpoint, y luego, le das un nombre, le das una descripción, el modelo de autenticación, y lo lanzas a crear, una vez que te ha creado, pues como veis, os retorna el objeto, que ha creado, y te, eh, una vez que ha hecho, esta parte de aquí, de la izquierda, te aparece ya, eh, creada, una vez que está creada, el endpoint, haces, creas un deployment, los deployment, puedes tener, múltiples deployment, y luego puedes hacer un traffic allocation, a los diferentes endpoints, esto se utiliza, mucho para, eh, digamos, eh, poder hacer balanceo del tráfico, eh, o podías hacer, en todo caso, probar diferentes versiones, de un mismo modelo, imagínate que, en un modelo, estás utilizando, eh, una versión con, pues no lo sé, que, o sea, tienes dos versiones, una en producción, y una que acabas de entrenar, y quieres protestear, que, cómo te va a funcionar, digamos, con una, utilizas un porcentaje del tráfico, que le llega al endpoint, y se lo rediriges, a este deployment, esto solo, como os digo, está disponible, cuando tienes múltiples deployments, y ahora, ahora veremos, cómo se crea el deployment, bien, para el deployment, vamos a utilizar una imagen, esto es un entorno, ya pre, preestablecido, esto, hay varios, que, que tienes aquí, en la parte de entornos, de Azure Machine Learning Studio, tienes, los curated, y luego, tú puedes crearte, uno tuyo propio, de acuerdo, este, si tomas uno, bueno, pues aquí, elige, uno que se adapte, a las necesidades, que tienes, en este caso, he utilizado este, porque ya viene, con el soporte, de ONNX Runtime, ya, ya, ya instalado, viene también, con soporte CUDA, que no lo vamos a utilizar, pero bueno, me viene con todo, viene con un Python 310, Pythorps, con el Ubuntu 20.04, y todo este tipo, de librerías, podéis ver, lo que contiene, tanto el Docker File, como el fichero, de requerimientos, y si esto os vale, pues lo más sencillo, es utilizar, ya un modelo, un curated model, como dicen aquí, si no, como veis, en la parte de entornos, donde están los míos, aquí, Azure ML, aquí siempre me pierdo, no sé por qué se pierde el puntero, vas a los entornos, aquí yo tengo uno custom, que me he creado también, y bueno, en principio, pues es lo mismo, lo único, que, como veis, pues tú te creas tu Docker File, y puedes, lo mismo, puedes, utilizar una imagen, puede ser de aquí, o puede ser una Docker Hub, puede ser donde sea, y cargarle tú, o vía ficheros requerimientos, o vía comandos Docker, lo que necesitas, para, para que te funcione, tu aplicación, y obviamente, pues le tienes que copiar, un software, y todo ese tipo de cosas, bien, donde estoy, nos vamos aquí, entonces eso es para la imagen, aquí tenemos, los modelos, que tenemos en el esto, en el, en nuestro entorno, y aquí, le vamos a pasar, eh, creamos un entorno, como veis, aquí solo le paso la imagen, si, si miráis al, al objeto, entorno, pues tiene una serie, de opciones, una serie, por ejemplo, le podéis pasar un conda file, eh, la imagen base, que puede ser otra, diferente, un building context, si necesitas crear variables, tags, properties, data store, etc, etc, esto es, para crear esencialmente, el docker, donde va a correr, tu software, y aquí le pasamos, un objeto modelo, que sería, el que, en principio, podríais usar aquí, en vez de, subir aquí, lo que estamos haciendo, es como digo, cuando creas el docker, vamos a crear, como bien sabéis, cuando tú creas un docker, luego le copias un, un contenido, para que se ejecute, un, un programa, y en este caso, nosotros, aparte de, la aplicación, estamos cargando también, el modelo, esto, como os digo, lo podéis sustituir, elimináis el, voy a meter el modelo, y lo sustituís, por una lógica, que, usando, este, este, este objeto model, pues hagáis, como veis aquí, mlclient, models.load, le pasas el modelo, y simplemente, aquí, con este model, objeto model, luego vas a poder hacer, a ver si quieres, haces un, data store description, name, exact properties, o sea, podrías bajártelo, o sea, de aquí obtendrías el, el nombre, este objeto, es lo que se le va a pasar, si pones aquí, por ejemplo, model name, se lo pasaríais, al, al, al cliente, y, le pasaríais, el modelo, y la versión, aquí, puedes poner, model, punto, versión, y, ya tendré, los dos parámetros, que necesitaríais, para, para bajarlo, aquí, veis aquí, estoy utilizando, el cliente ml, este cliente ml, dentro del docker, se inicializa, por defecto, solo tenéis que hacer, el model download, bien, entonces, una vez, que, que, hemos definido, nuestro entorno, el modelo, esto, si no queréis, no se lo tenéis, por qué pasar, como os digo, aquí, el model, es, le podéis pasar, un none, queréis, ahora lo veremos, y, no, no es necesario, pasarlo, en nuestro caso, no sería necesario, pasárselo, porque, como os digo, yo lo voy a subir, como parte, de, el código, y, y, artefactos, que copio, dentro del docker, durante su creación, bien, usando la clase, manage, online, deployment, vamos a crear, un deployment, como os digo, esto se crea, dentro, uno, pues, crear múltiples deployments, dentro del, del endpoint, y, como veis aquí, le pasas el nombre del deployment, le pasas el endpoint, donde quieres crearlo, esto, olvidaros de él, a no ser de que habéis de utilizar, lo que, lo que se comentó anteriormente, el, el, le pasáis el entorno, que, que habéis configurado aquí, o uno, o uno, curated, o uno preestablecido, o uno propio, o uno custom, aquí le pasáis la configuración del código que queréis subir, y cuál va a ser el, el scoring script, en mi caso va a ser este que hemos creado aquí arriba, este de aquí, como veis aquí, lo estoy escribiendo, a la carpeta, nsfw, con el nombre, scorepy, y luego le pasas aquí, la carpeta que quieres subir, el tipo de máquina que quieres, que quieres usar para hacer, para crear el docker, y luego el, el número de instancias que quieres, que quieres crear, esto es para, si quieres que, como se dice, escale verticalmente, perdón, horizontalmente, tu aplicación, si quieres que escale, luego hay una serie de parámetros, está bien, para ver como haría, sea el escalado, el escalado horizontal, caso de que hubiera más demanda, esto por delante, tiene un, un proxy, ng y nx, lo instala por defecto, y maneja el balanceo, si, caso de que tuvieras múltiples instancias, una vez que has definido, tu objeto, manage online deployment, lo lanzas, y si, empieza, pues como veis aquí, me empieza a copiar, lo que tengo en la carpeta, nsfw, una vez que ha terminado la copia, empieza a crear el docker, y, y cuando ha terminado el crear el docker, copiar la data dentro del docker, va a ejecutar el modelo, el, 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 a ver si lo digo, el método init, entonces, verás que, te copiará, te utilizará el path, que como habéis visto, he puesto aquí, hardcoded, modelo, y te creará esta sesión, el input y el output, y te los asignará a las variables globales, y hay que dará ya, el, el, el API, o el punto de, el endpoint, esperando a que tú hagas una, una inferencia, una, una petición, para hacer una petición, nos vamos a los endpoints, esto, una vez que has terminado el deployment, pues aquí te aparecerá, esto que ves aquí, si tuvierais múltiples deployments, pues tendríais, un, 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 convox, en el cual podríais utilizar, el, elegir que, 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 que deployment, queréis, queréis visualizar, para consumir el endpoint, pues, te vienes aquí, aquí tienes, la, la URL, y aquí tienes la key, que te ha generado, te genera dos keys, ¿no? Y las puedes regenerar, las veces que quieras, y aquí te da unos ejemplos, de que, cómo puedes consumir el, el endpoint, usando, es una, una petición básica, eh, una, eh, request HTTP, y aquí os explica, cómo construir las cabeceras, cómo pasarle el tal, y bla, 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 la tenéis en estos cuatro lenguajes diferentes, pero, principalmente, esto, lo podéis hacer con cualquier lenguaje que exista, porque esto es, de lo más normal que hay, eh, crear una petición request, eh, bien, aquí lo que hago yo en el siguiente, pues es, esta es la clave que, que me ha dado, aquí me creo una serie de procedimientos, este es el que veo, he utilizado finalmente, esto viene directamente de, de la aplicación que tengo en prod, entonces aquí solo estoy testeando, eh, una de las imágenes, una imagen de drawing, es un dibujo, no tiene ningún, eh, podemos probar con otras que tengo ahí, eh, pero vamos, es una de las imágenes que utilizo para testeo, y aquí, utilizando mi load image, mi método, que en principio, pues lo estoy abriendo con pillow, lo convierto a RGB, es una de las imágenes que utiliza el gb, es una de las imágenes que utilizan el modelo inicial, que era el gb, el gbr, y bueno, solo para confirmar de que tienes una imagen en el formato actual, en los tres canales, en el rojo, green, rojo, verde y azul, pues utilizamos esta conversión, luego la estamos redimensionando a 224 por 224, que es el input que tiene el Vision Transformer, si recordáis, es un 224, por aquí tienes imágenes a esta resolución, o sea, esto no se puede cambiar, hay que redimensionar la imagen a ese tamaño, la convertimos a, a imagen, eh, y luego hacemos una estandarización, perdón, la convertimos a blanco y negro, y la, eh, y hacemos un transpose de la imagen, ¿qué más? eh, entonces, como veis aquí, una vez que paso la imagen, le hago un shape, y como veis, mi imagen tiene, eh, tres, perdón, vamos a hacerlo aquí de nuevo, y entonces, la imagen, escape a, tiene, tres, dos, dos, cuatro, tres, dos, dos, y aquí lo que estoy haciendo es, una vez que la, aquí para, para pasarlo a, eh, para mandarlo en la request, haces un to list, y, eh, y luego, y se lo añades al atributo data, si os acordáis, el atributo data, es lo que vamos a capturar aquí, del diccionario, del, del input que entrará por el, por el método run, o sea, el método run es el que va a ejecutar, una vez que le llegue una petición, a tu punto de inferencia, entonces, lo que he estado probando aquí, porque me dio algún, algún problemilla al inicio, bueno, aquí esta es la petición estándar, que le vamos a mandar, ahora veréis que es lo que genera, y, eh, y aquí he estado probando, cómo podía, eh, convertir la imagen, que es lo que tenía, cómo tenía que adaptar el código, para que esto me funcionara, en el punto de inferencia, yo al final, lo que estoy esperando, el modelo mío está esperando, eh, es un, un objeto de estas características, entonces, bueno, está haciendo una serie de pruebas, aquí luego también me he probado, aquí, me os pongo el código, para que podáis probar, veis aquí input data, eh, input data es esta parte de aquí, y aquí, lo que me he creado, pues es simular, lo que va a hacer dentro del, eh, dentro del, tocker, en el punto de inferencia, en principio, pues aquí veréis, que esto es lo que nos, lo que nos debería de devolver, el punto de inferencia, como veis aquí, non-safe for work, igual cero, o sea, que la imagen es, es safe, porque no contiene contenido, que digamos, podría ser considerado como prohibitivo, y las categorías que da, es drawings, hentai 001, logo neutral, porno, o sexy, de acuerdo, y bueno, aquí simplemente, pues adaptamos, la, este es el código, que nos viene del ejemplo, si os fijáis aquí, que es lo que le vamos a mandar, al, al modelo, body, vamos a hacer un ejemplo, esto vais a ver, que esto, haciendo este encode, esto es lo que le vais a mandar, en el body, de vuestra petición, un objeto gigantesco, en, en binario, en bits, que contiene, bueno, es una, es una string en bits, eh, lo enseño, la borramos, y bueno, pues aquí ya tenéis, el mismo código, y aquí como estáis viendo, aquí pongo la apiqui, la podéis copiar, que una vez que acabe el vídeo, lo voy a, lo voy a eliminar, eh, pero bueno, nada, le pasáis la llamada, y efectivamente, pues aquí os devolverá el resultado, veis que tarda unos segundos, y aquí tenéis, esto, que podemos hacer una segunda llamada, y bueno, en principio la inferencia, veis que tarda 0,2 segundos, eh, esto os lo digo porque, eh, en principio aquí hay un, como, hay un, para evaluar correctamente, el, el, el performance, pues tendríamos que, digamos, eh, o sea, a ver cómo lo, lo explico esto correctamente, el tiempo de, este tiempo que nos está devolviendo a nosotros, es el tiempo que ha empleado para hacer la inferencia, 0,2 segundos, como vosotros podréis entender, el pasar, eh, una imagen en binario, aquí, eh, se la estamos pasando, en este objeto que estamos pasando, pues, el, el hacer la petición, transferir esta información a través de internet, internet, eso tiene un, un coste, ¿no? Ese coste está incluido en este, en este, en este retraso que veis en, en la, en la respuesta del modelo, pero, lo que a mí me interesa, es ver cuál es el tiempo, el tiempo de ejecución, eh, del, del modelo, si cambiáramos esto a CPU, veríais, a GPU, veríais que esto no prácticamente ni se modifica, ¿por qué? Pues porque la, la gran, o sea, cuando estamos trabajando en, 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 imagen a imagen, eh, es el peor caso de, de, de trabajo con una GPU, ¿por qué? Pues porque, eh, tú, tú, el tiempo de transferencia, desde nuestro entorno al punto de inferencia, ese se mantiene constante, pero, cuando tú trabajas con una GPU, y solo te, tienes una imagen, pues lo primero que vas a hacer, en esta, en esta llamada, cuando, cuando recibes por aquí, el, el input data, eh, pues tú lo estás recibiendo en memoria, una vez que, que has hecho, este, este, sacas el, 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 la imagen, de la, de la petición, de la request que te, que te llega por la, como parámetro, y luego, eh, haces esta llamada, session run, este, el dato, tú lo tienes en memoria, en memoria RAM, eh, entonces, lo tienes que subir a la GPU, que tiene un coste también en tiempo, hacer la operación, retor, y retornarlo a, la memoria RAM, para, para luego, retornarlo, eh, de vuelta, al, al, al usuario, con lo cual, este tiempo que, que veis aquí, y podéis hacer la prueba, eh, en este caso, podéis cambiar, el, el punto, de, de ejecución, en vez del modelo, eh, ejecutarse, en un, en un, CPU execution, lo que veis por GPU execution provider, el, la imagen que hemos utilizado, puede trabajar en GPU, eh, también le puedes pasar dos, aquí, coma, GPU execution provider, y le dejas al modelo que elija, el que más le conviene, por defecto, va a utilizar el de GPU, si tiene los dos, aquí yo le estoy forzando que use la CPU, y como os digo, lo uso, lo hago a propósito, porque es que tarda menos tiempo, eh, porque como os digo, hay una cadencia de tiempo, en, eh, adicional, en, en hacer la, la copia de la data, desde la, desde la CPU a la GPU, y esto, por eso, eh, es el tiempo que mido, y que retorno, es el tiempo de inferencia, ¿no? El tiempo de, eh, transferencia, esto, esto cambiará, podéis aquí crearos, un script sencillito, y veréis que, que el tiempo de transferencia, y de, y hasta que obtenéis una, una respuesta, va a ser superior a este, posiblemente, del orden de los dos segundos, eh, pero eso es transferencia, y que te retorna, el resultado aquí, al navegador, eso, tiempo los vas a tener, los vas a tener siempre, y bueno, eh, en principio, eso es todo, como veis, bastante sencillo, hemos desplegado, un, 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 un punto de inferencia, en un, 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 en Azure Machine Learning Studio, eh, con un, con un punto de inferencia, que corre, eh, por debajo, en AKS, en Azure, eh, Kubernetes Service, y, y como veis, es bastante, bastante sencillo, no, una vez que tenéis el modelo, en, en, o en, en X, pues bueno, este, este, esta template, que digamos aquí, pues bueno, la podéis adaptar a cualquier tipo de, de tecnología, puede ser, la propia de Vision Transformer, puede ser la de Lama CPP, perfectamente, de hecho, estoy pensando en hacer uno, también con Lama CPP, otro con OpenBino, con este otro framework, que, que nos utiliza, eh, eh, que es de Intel, este, ONNX es de Microsoft, y todos estos modelos, pues están destinados a, digamos, a poder ejecutar en entornos, eh, que no sean GPUs, eh, eh, modelos, utilizando tanto cuantización, como las propias características, de, de la, de la CPU, que como os digo, hay, hay escenarios, en los cuales, eh, pues, son, son, lo mismo de adecuados, o incluso mejores, eh, o incluso, no hay otra posibilidad, de utilizarlos, que, ya que no existen GPUs, pues, por ejemplo, dispositivos móviles, o algún otro, en algún otro entorno, donde el acceso a una GPU, eh, no es posible, en este es posible, pero bueno, se trata aquí también, si comparáis, y esto os lo puedo enseñar aquí, bastante sencillo, el coste de una máquina, en, vamos a hacer una comparativa, mirad, una máquina con GPU, una, con una Tesla, V100, cuesta, 3,59 dólares, la hora, con una, T4, 0,62, esta es la más pequeñita, que podemos usar, y esto, pues bueno, ya es una, una máquina, que es, bastante potente, aunque la, GPU, no es nada del otro mundo, lo que sí es cierto, que aquí tenemos, eh, más, eh, más cores, no, si comparamos esto, con una máquina, eh, con una CPU, lo que estamos utilizando, eh, en este caso es esta, no, perdón, eh, esta de aquí, y como veis, baja el coste por hora, dependiendo, como os digo, eh, en este modelo, hay pocas diferencias, en, en usar una, un clúster, con una GPU, que sin GPU, en otros modelos más grandes, las diferencias son bastante más acusadas, eh, bastante, entonces, si tenéis que tener un nodo, eh, online, que os está consumiendo, eh, diez veces más de dinero, cada, 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 cada hora, pues bueno, ese coste es una factura que, que al final del mes, se vuelve muy grande, y al final del año, todavía más grande, entonces, por eso os digo que todos estos, eh, estas mejoras, y trabajar con estos entornos, aunque en un principio pueda resultar más laborioso, pero luego a la larga, lo primero, como os digo, es un ahorro de dinero, y lo segundo, que una vez que os habéis, a, que entendéis, la librería, y como, como se trabaja con ella, pues os va a dar muchísima más flexibilidad, a la hora de, de poder trabajar con, con modelos sobre, especialmente con grandes, este modelo, como hemos visto, ya os digo, no es muy grande, eh, entonces, pues bueno, en una, en una máquina muy económica, podemos, podemos, eh, digamos, hacer la inferencia, por un precio muy, muy razonable, incluso en un, en un punto, eh, online, que está, este, está disponible las 24 horas, digamos, del día, 7 días a la semana, y esto, pues dependiendo de, los requerimientos de vuestra aplicación, pues puede ser, como os digo, un coste bastante, bastante alto. Muy bien, eso es todo, espero que os haya, servido, os haya gustado, que os haya servido de utilidad, para vuestro trabajo, para vuestro estudio, para, cualquiera que sea, la razón por la que, estáis viendo estos vídeos, y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, y nada, compartir, hacer comentarios, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a crecer en YouTube, voy a subir luego, los, el notebook, y los ficheros adjuntos, al, notebook, como siempre, y ya pondré, el link, en la descripción del vídeo, para que podáis, digamos, probarlo en vuestro entorno local, muy bien, eso es todo, un saludo, hasta pronto, y, 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 Gracias.